Pues sí, hemos probado la nueva full frame más pequeña del mercado y viene con un sensor que va a sorprender a muchos. Sigma se ha metido a competir con las cámaras de sensores de alta resolución y lo hace manteniendo un concepto que sigue siendo el mismo que estaban trabajando que puede que no sea para muchos, pero si quieres hacer vídeo a un nivel prácticamente cinematográfico y hacer unas fotografías con bastante estilo y personalidad, esta Sigma FP-L puede que te interese. ¿Queréis que os cuente qué me ha parecido? Pues venga. En este vídeo, que evidentemente es una colaboración que estoy haciendo con Sigma, han tenido a bien cederme y prestarme para que pueda probar durante unos días esta Sigma FP. Bueno, esta Sigma FP y su sucesora, que es la Sigma FP-L. Un nuevo concepto, bueno, el mismo concepto realmente, porque las cámaras, si las analizamos por fuera, son exactamente iguales. Son idénticas, tienen los mismos botones, tienen las mismas funciones y tienen el mismo tamaño. Esto tiene muchas ventajas. Si seguís viendo el vídeo, más o menos en todo lo que os voy a contar sobre esta nueva FPL, vais a entender por qué han mantenido este diseño. Sin embargo, lo que hay mucho más diferente es el sensor. Sigma ha decidido montar un sensor de 61 megapíxeles con filtro de paso bajo para eliminar el moiré, ya que es un sensor que tiene muchísima definición. Esto también nos permite disponer de tanta resolución, poder hacer cropeos, poder hacer recortes del sensor, superior en muchos casos a otros modelos de full frame, de alta resolución que hay en el mercado. No quiero comparar con otros modelos, porque estaríamos siendo injustos, ya que esta cámara tiene un concepto muy diferente. Pero, ¿tiene la misma calidad y resolución que los modelos de alta gama que nosotros estamos teniendo en mente? Pues sí. ¿Tiene posibilidad y capacidades de vídeo al mismo nivel de calidad de imagen e incluso superior que otros modelos que son los que más o menos podríamos recordar como los tope de gama en vídeo de este tipo de cámaras mirrorless? Pues también. Lo más importante de todo, cosas que han mejorado. Ya os lo he comentado, el sensor. El segundo aspecto que han mejorado en este caso es el foco. Lo han mejorado y han incluido un sistema de autoenfoque híbrido, tanto por contraste como por detección de fase. Con eso han conseguido mejorar el seguimiento y el tracking de los sujetos y de los objetos que estamos fotografiando o que estamos grabando, que estamos filmando. ¿Es el autoenfoque más rápido del mundo? No diría yo eso. ¿Lo han mejorado con respecto a su antecesora? Considerablemente. La Sigma FP tenía un enfoque que te obligaba a trabajar mucho más despacio, mucho más tranquilo. Te es más fácil enfocar con esta FPL y además también ganamos esa resolución que a muchos os va a venir muy bien. Tened en cuenta además que tenemos 61 megapíxeles en este cuerpo de cámara que realmente es muy pequeño. Con lo cual Sigma yo creo que está dando un puñetazo en la mesa realmente defendiendo su propio concepto de cámara que ya os he dicho al principio no es para todo el mundo ya que bueno pues si nos ponemos a sacar algún hándicap os podría decir que la ergonomía obviamente no es la mejor. Pero el concepto de esta cámara no es tanto la ergonomía sino la modularidad. Esta cámara incluye la posibilidad de que le puedas montar muchísimos accesorios como por ejemplo pues una jaula típica de estas de SmallRage que le puedes montar. La cámara viene tanto independiente como en un pack con este visor electrónico con el cual vais a poder montar la cámara y tener un visor de un tamaño mayor de lo que suelen ser los visores habituales de las cámaras. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues Sigma nos lo dice así de claro. Una mayor inmersión en el proceso fotográfico y de grabación. Yo soy muy defensor de que cada cámara nos permite o nos inspira a hacer un determinado tipo de fotos y con este visor yo lo que he sentido ha sido precisamente eso. La posibilidad de hacer un tipo de fotos, un tipo de retratos o unas tomas mucho más pausadas, mucho más cinematográficas y con otra forma de enfrentarme al proceso fotográfico. Y esto en realidad, os lo tengo que decir así, es súper interesante. ¿Y a qué me refiero realmente con esto de la forma de hacer fotos o con lo de que el concepto se mantiene? Porque esta cámara realmente tiene un concepto súper interesante. Ya hice una review, lo voy a dejar por aquí por las tarjetitas, de la Sigma FP original. De esta Sigma FP que de hecho han tenido el detalle de mandármela también para poder hacer comparaciones, sobre todo pues de, no ya de calidad, sino de formato, menús, etc. Y es donde he podido ver que la cámara se comporta exactamente igual en todas las situaciones, cambiando sobre todo el sensor por su resolución y el sistema de enfoque. Pero la idea sigue siendo la misma. Tenemos una cámara que realmente tiene muy pocos botones, muy pocas palancas, muy pocas configuraciones externas, pero un gran potencial. Y es sus modos de funcionamiento. En cualquiera de los dos modos, el menú es completamente diferente. Y así también es la configuración de la cámara, donde vamos a poder cambiar los valores clásicos como el ISO, la apertura de diafragma, la velocidad de obturación. Pero sin embargo, si nos vamos a cine, vamos a ver que la obturación la podemos cambiar por algo que nos llama la atención, que es el ángulo de obturación. Este es un concepto que en cine se utiliza mucho y es muy típico, es muy clásico, pero que nosotros de foto ignorantes y neófitos en el mundo del cine, pues no entendemos o no conocemos a menos que hayamos estudiado algo de cine. Está muy enlazado al framerate, pero bueno, este tipo de cosas, los que vengáis de cine seguro que sabéis de qué os estoy hablando. No habla de diafragma, sino de iris, con lo cual también entra mucho dentro de este concepto de cine, ya que esta cámara se puede utilizar como visor para directores. Esta cámara tiene compatibilidad con ARRI, con la Sony Venice, con las RED, y se pueden utilizar en rodajes. Es perfectamente integrable en rodajes, porque en cine tenemos formatos de grabación que nos ofrecen muchísima calidad de imagen y, sobre todo, lo más importante, muchísima posibilidad de correcciones de color. No solamente lo puedes hacer incluso en cámara, ya que tiene ajustes de tono y de color, sino que también te permite grabar en formatos, tanto QuickTime con un modo All-Intra que nos da muchísima calidad de imagen, como en modos RAW. De entrada, si conectamos la cámara a un disco duro externo, tenemos Cinema DNG, que es un formato directamente, pues bueno, cada frame se guarda en formato DNG. Imaginaos la capacidad de procesado que tenemos ahí. Pero también, si conectamos a través de HDMI, tenemos los modos Blackmagic RAW y ProRes RAW. Es decir, que tenemos posibilidad de grabar vídeo en RAW, manteniendo una calidad increíble y, sobre todo, las posibilidades de corrección de color que necesitemos. Hay una funcionalidad que yo considero que es anecdótica, pero puede ser interesante, que es la posibilidad de usarlo como webcam simplemente conectando un cable USB-C. Directamente lo coge como nativo y lo puedes utilizar como webcam. Ya os digo, para mí es anecdótico, pero no deja de ser parte del concepto que tiene como cámara un poco diferente. También configuraciones o cosas tan curiosas como guardarte toda la configuración en un código QR que tú puedas compartir entre varias cámaras o incluso compartirlo en redes y que puedan coger tus ajustes de tono y de color desde la otra parte del mundo. Pues ese tipo de cosas son las que ofrece esta cámara, esta Sigma FPL, que ya os digo, es un concepto muy interesante y con mucha personalidad. Si a eso le añadimos toda esa resolución que tiene y la posibilidad incluso de recortar el sensor para utilizar una zona más pequeña, esto es convertir objetivos fijos en objetivos zoom y poder grabar manteniendo la máxima calidad de imagen tanto en Full HD como en 4K. Además de poder grabar a una variedad de frame rates enorme, todo esto pensado para los diferentes formatos de cine que se graban en rodajes de cine, de televisión, para internet, etc. Y todo ello, por supuesto, manteniendo el autofoco, el sistema híbrido, tanto de contraste como de detección de fase y el seguimiento. Si activamos el modo Steel, pues tenemos un menú completamente diferente y tenemos las mismas posibilidades también de configurar tono, de configurar color. Hay muchísimos modos de color, que es una cosa que a mí me ha gustado mucho de esta cámara porque son muy particulares y muy diferentes a los que yo he visto en el resto de cámaras reflex o mirrorless del mercado. Y luego también, sobre todo, lo que os decía de la modularidad. Esta cámara tiene una opción de ajustarle accesorios, etc. muy, muy, muy interesante con la cual, pues bueno, dejando aparte el poder montarlo con diferentes empuñaduras, también lo podemos montar en una jaula de este tipo y cambiar absolutamente la ergonomía. Quiero enseñaros... ¡Ah! Se me ha ido el tornillo. Quiero enseñaros cómo es la configuración que yo he estado usando para, pues bueno, una sesión de fotos de retrato que he hecho con Irene para que veáis sobre todo la configuración que utilicé en la sesión de fotos que os voy a enseñar ahora. Conecté el visor, que lo voy a ver... Voy a montarlo aquí rápidamente. Vale, perfecto. Y le monté, que esto también es una cosa que le tengo que agradecer a Sigma, porque para probar esta cámara no me han dejado un objetivo cualquiera. Me han dejado el 85 nuevo 1.4 de Sigma Art con la montura L. Con lo cual tengo un equipo que, si bien no es tan grande como era el Sigma Art el 85 anterior, sí que, oye, pues esto ya impone un poquito. Y con este concepto, con esta idea y con esta configuración, es con la que hice la sesión de fotos que os voy a enseñar ahora. Mira cómo ya aparece otra cosa, ¿eh? Esta Sigma FPL. Os lo enseño. Intentando mantenerme en el concepto de fotografía más pausada y con un look un poquito más cinematográfico, pues intenté buscar un look más real, más natural. Por eso me puse a trabajar en mi estudio de un modo que no es muy habitual en mí, trabajando solo con luz natural. Busqué la luz que tenía, encontré unos pequeños ambientes y decidí investigar sobre ellos con Irene en un look, pues muy relajado, muy tranquilo, potenciando una de las cosas que más me gustan de Irene, que es sobre todo su mirada y su presencia. En base a eso, decidimos dar unas cuantas vueltas, buscar un par de sitios, un par de esquinitas, un par de huecos y dos o tres cambios de look para que pudierais, bueno, pues ver un poco cómo se comporta esta cámara en acción y qué tipo de fotos podemos conseguir. No me preocupé en exceso y trabajé de un modo mucho más tranquilo. Inusual para mí, pero la verdad es que me lo pasé muy bien. Esta cámara a nivel de sensaciones es una cámara diferente y a mí me gusta siempre trabajar con algo que sea diferente, que me aporte otra forma de hacer fotos. Ahí sí que me he sentido muy cómodo y sobre todo muy contento. A mí esta configuración para hacer retratos me encanta porque me permite acercarme a la gente de un modo muy diferente, ya que el agarre, la forma de ver, todo es muy particular y me permite un acercamiento mucho más pausado, mucho más tranquilo. Si a esto le sumamos que no estamos sacrificando para nada calidad ni resolución porque tenemos 61 megapíxeles que está muy por encima de lo que son los modelos que se mueven en este rango de precios, porque esta cámara tiene un precio de 2.299 con el visor, la jaula no, con el visor, 2.799 creo recordar, os pondré por aquí los precios exactos, pues tenemos una cámara que compite con modelos que están muy alejados de su rango de precios, con lo cual también esto es algo a tener en cuenta. El modelo original no se descataloga, no se descontinúa, sino que además se ve beneficiado de una merma en su precio. Ahora mismo, Sigma está ofreciendo unas ofertas, aquí os dejo los precios, para su Sigma FP, tanto sola como con un objetivo, este 45 de la serie EI que ya estuve enseñándoos también en el vídeo, tenéis por ahí la tarjetita y que es súper interesante y funciona espectacularmente. Además, que esto es otra cosa que también es anecdótica, estos objetivos llevan actualización de firmware para manejo con la Sigma FP. Si conectáis la cámara al ordenador y descargáis los firmware de los objetivos, también vais a poder actualizarlos. He oído que nos ahorramos un dock, nos ahorramos un dock. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante y que os haya llamado la atención esta camarita. Si podéis, probadla porque seguro que os sorprende. No os olvidéis que en la descripción tenéis toda la información y en los comentarios podéis preguntarme absolutamente todo lo que queráis, tanto sobre las especificaciones como sobre las sensaciones que me ha proporcionado esta cámara, ya sabéis que siempre si lo compartís os lo agradezco un montón si os suscribís más y si leéis a la campanita os como la cara. Os veo en el siguiente vídeo. Os veo en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!